Alguien en el Instagram de Marcelo, arroba longobardiooficial Longo Sí, un apotito de un video para que la gente lo pueda ver Ah, acá como historia la subiste, ¿no? Sí, exactamente No, la subiste todavía Sí, sí, la subí No, mirá ¿Esto es? Ah, sí Zappers Ready Save Hackett Zappers Ready Ah, buenísimo, perfecto Lo pasé esta mañana, entonces para la gente que lo quiere escuchar completo porque dura veintipico de minutos Ah, ahí está Lo pueden hacer en, lo pueden buscar como corresponde en YouTube Ahí está, buenísimo Eso Bueno, ¿todo bien? Sí, uff, genial Está todo más Me vi eso Hoy me trajo el desayuno a la cama a mi hijo Entonces me levanté de buen humor Explotación infantil No, no, hoy me quedé un ratito más en la cama acá con Noni Ah, qué suerte Y apareció Romeo con café, con leche y una tostada con queso Mirá Qué grande Qué pasó, qué pasó Papá te traje el desayuno a la cama Ay, no Ve chamanes Te va a manguear algo, ¿no? Después de yo Papi, vos sabés que ¿Qué pasó? Tengo que darte una noticia que nunca te la dijimos con la radio pero te lo tengo que decir ahora No es mi hijo Que es que aproveches estos momentos Estamos a mitad de septiembre Exacto Porque cuando yo firmé mi contrato con la radio Ya está Puse una Hay una cláusula que se llama Un año cada uno Exacto Ah, la mierda Es buena esa ¿Cómo sería? Se llama así la cláusula Viste que los contratos tienen cláusulas Sí, sí, sí Tienen Un año cada uno es el título Seiscientos Es la cláusula Seiscientos doce Inciso cuatro Exacto Esa no la leí El año que viene el hongo está a las tres de la tarde Uno y uno Es mi contrato Un año cada uno ¿Y en qué consta? Eso sí consta de que yo Este año me toca a mí de seis a diez con todo nuestro equipo Genial Eso me gusta mucho Y el año que viene me toca de diez a una Y obviamente a vos te toca Aunque no sé si te lo avisaron Si no te avisaron son unos turros Pero se lo avisamos nosotros Bueno Vas vos de seis a diez Con Lucas Con Tarico Ah, creo que incluso arrancaría un orante Va a haber este A las cinco Sí, sí Ah, qué bueno Va a haber un periodo Sí, sí, para hacer una Adaptación No, va a haber un periodo de transición Como en las elecciones Chicos, llegó Subirat Entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre No, este no es Acá va a haber un periodo No es un tema de Sigo Subirat Si es un tema del señor Figoli Ah, se están repuenteando No, yo lo que La pregunta que hago No tengo problema, eh Si esto viene con la dolarización del salario, ¿no? Digo, en línea con lo que va a pasar con el país No, no, no No, no Cuando se firmó mi contrato Perfecto Que debe haber sido, qué sé yo No sé, en marzo, abril Sí, marzo, el 27 de marzo empezamos, Marce Sí, sí, correcto Habré firmado un poquito Firmé un poquito después Mirá, empecé sin contrato Claro Exactamente Te juro Sí, yo sé Te juro que ya lo sé Ajá Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero voy a ver El contrato se firmó después Sí, sí, yo también Y entonces Yo exigí la cláusula un año cada uno Ah, bueno Aparecí ahí en el capítulo 612 Ah, pero con razón Fiboli me dijo de barnos el miércoles Claro Sí, sí A las 5 de la mañana Perfecto Me llama la atención Que no te lo hayan dicho antes No, a mí nunca me avisan las cosas acá Sí, es así Ah, sí, los medios son así Cuando llegan los nuevos Me parece que nos está Nelson, ¿vos me vas a acompañar A hacer la primera mañana El año que viene O me dejas de garpe? Podríamos hacer así, ¿no? A ver Buen día, Nelson Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido? Bella mañana de viernes Podríamos hacer uno y uno, ¿no? Un día vos haces de 6 a 10 Yo sigo de 10 a 13 Otro día yo empiezo 6 a 10 Ah, bueno Vos 10 a 13 Ah, como en el volei Que se va rotando ¿Y Marcelo? ¿Y Marcelo? Marcelo y Willy a la tarde Ah, bueno El regreso Sí, nosotros lo tenemos El regreso entre los dos En el horario tuyo Sí, total Así empezamos Así empezamos Así empezamos Nuestra larga y fructífera amistad Con Marcelo Longobardi Total Una rotación A las 17 A las 17 horas Y la gente que no sepa Como que los vamos sorprendiendo Hoy le toca Viste a Longobardi Hoy le toca a Nelson K Porque lo importante Finalmente Lo importante es Rivadavia Pero claro Lunes, miércoles y viernes Primero el país Martes y jueves Yo temprano La verdad es que Las cosas están establecidas De un modo Y eso hay que cuestionar todo Que narco Que estás Marcelo Por Dios Primero el país Segundo la radio Tercero los hombres Por supuesto Habría que hacerlo Según la noticia Ahí está ¿Por qué los programas van A la misma hora Todos los días? No sé Me parece una antigüedad total Es verdad Total ¿Sabes lo que pueden hacer Marcelo? Crean un grupo Entre los tres Y según la noticia Viene uno Suponete Hay un tema médico Que le interesa Al doctor Y viene Un tema que te interesa a vos No sé Taker Carlos Hoy me levanté Y dije No me interesa ningún tema Puede pasar Puede ocurrir Y bueno Y ahí aparece el Joker Un comodín Un comodín Exactamente Ahí se juega Te pasó Te reí porque te pasa No Marcelo Pero escuchá Es cierto esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas son como son? Claro Todos los días No tengo cosas para decir ¿O no? ¿Por qué las cosas son como son? Claro Sí, porque no son de otro modo Pero claro A nosotros nunca nos gustaron Las columnas fijas Justamente No, de verdad Igual Te obligan a Te obligan a Es como Taker Carson Que aparece Cuando le pinta ¿Viste? Taker Carson Y dice Hoy tengo ganas Hacer una entrevista Pero por supuesto Exactamente Hay que luchar contra los moldes Eso podemos extenderlo A otros ámbitos de la vida ¿No? Claro ¿Por qué las cosas son como son? ¿Dónde está escrito? ¿Quién dijo? Y bueno No sé yo Es la cultura Marcelo Hay que derrotar a la cultura Bueno La cultura es un feliz Finómeno cambiante Sí, sí Tenemos la cultura Hace cuatro mil años ¿No? Sí Pero había otro inciso En el contrato Marcelo No sé si lo viste Atención Que esto era Con la condición De hacer un año y un año De que La jornada sea De lunes a sábado ¡A la mierda! Pero eso tampoco Lo hacía Héctor Larrea, querido Yo estoy con Romina Estamos impulsando la semana De cuatro días Al revés De lunes a jueves Porque el mundo cambia El mundo se moderniza Ya bastante que nos obligan a laburar Ya bastante que nos obligan a laburar los viernes Claro Nuestro enfoque de las cosas Es un enfoque que lo podemos definir con una palabra Si Si ustedes no entendieron la cosa No lo entendieron Somos Somos post pandémicos Tal cual Por supuesto Sobrevivir Somos del equipo post pandémico Vagonistas Una cultura post pandémica No No ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que superar Chiche Chiche está con eso ¿Viste? De que hay que trabajar Los siete días de la semana No Es antigüedad Es un modelo viejo Trabajar, trabajar, trabajar No resuelvo A ver, preguntémosle A Chiche Yo le propongo A la radio Hacer de siete a doce Todos los días De lunes a sábado ¿Usted te da cuenta? Le resuelvo Ya le Se ahorran un sueldo Le resuelvo Eso es explotación Chiche ¿Te quiere venir? Va a venir conectado algo Chiche ¿Cómo va a ser? Eso es otra cosa Eso es algo peor Hago todo al aire Meo y cago al aire Todo No Como meo y cago al aire Y el operador Y el operador también Sí, sí Como las radios en Estados Unidos Uno solo Totalmente Total es Poner la cortina Que es Javibi La tenés negrita Javibi Javibi Pero del alzo El día o pa Javibi Esa la cortina Yo estuve Listo Y no pasar música Si querés música Pone Spotify Escuchá Estuve invitado Estuve invitado En un programa de radio De un amigo En Estados Unidos Hace un tiempo Sí Y con Luis Chatén ¿No ubicas a Luis Chatén? Sí, claro Un capo total Total Un capo total Bueno Estrella de la tele Además un fenómeno Y él tiene un programa de radio A la mañana, ¿no? Sí ¿Sabés cuántos son? No Dos Dos Sí Chicos Afuera Afuera Dos Está Luis Chatén Y un tipo que lo acompaña Que aprieta unos botones Al mismo tiempo que el propio Chatén Mandaramos un Gabi se quedará Dos Gabi es la única imprescindible Vos le pedís algo Mirá Ya lo ponen Mirá Qué espectoso Uno de los programas más escuchados de habla hispana En Estados Unidos a la mañana Dos tipos Lupo Afuera Que no lo vea Figoli Porque se va a decir Se moda No Un botazo No Yo Figoli me dijo Che Te acaba de Te acaba de escuchar Tuvo una erección No No, no Te cuento Me dijo el otro día Che Me presentás a tu amigo Luis Chatén Y quiero ver cómo hace la radio en Estados Unidos No, no, no De que no, mirá No, mejor no Cerró Le dije Me peleé Me peleé Me peleé Me peleé Me peleé con Chatén No, no Peleamos a muerte No Mala idea No puede Si no está ocupado Está con muchas reuniones Chatén es el vecino de Bailey en la televisión Luis Jaime lo conoce mucho Pero esta idea A mí me gustaría también Por ejemplo La opinión Así es Justamente Jaime Gente que sepa de los medios Claro Esta idea de hacer así Tipo rotación Rotación Me gusta esta especie Esta especie de giro loco Ahí está Que está teniendo esta programación De Radio Rival A mí también Por ejemplo Un día también Radio Moderna Me gustaría Una Cristina Pérez Pero claro A la mañana despertándote dulcemente Qué lindo Con un beso a su papá Si quiere que venga todos los días ¿Sabes qué? Me excita mucho esa pareja Hablando de qué? De Hamlet De Hamlet Sí, de Hamlet Pará, pará ¿Te excita quién? Esa pareja Cristina y Luis Petri Pero es una pareja normal ¿Te excita Petri? Veo pasión ahí Ah Veo sexo Sí, 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 sí Es una pareja muy fogosa Va, no sé No sabemos Eso se ve de afuera Hace lindo, parece No, no, no me quiero meter ¿A usted le gustaría espiar? Me gustaría participar No Opa Pero Jaime Pobre Petri Pobre Cristina Está deformando para otro lado Se está lleno Estamos hablando de otra cosa Bueno Pero él es así Pero la vida Él lleva todo a ese terreno Tú sabes Marcelo Que ahora los periodistas Somos protagonistas Somos la noticia también Ah no, me aburre eso Bueno, pero Fíjate esta entrevista Que ha hecho Tucker Carlson Sí, sí No solamente las reproducciones Que tuvo con Javier Milei 300 millones Sino que también Su vivencia Estar en la Argentina Carré Sí, sí En la cueva Claro Dijo que somos Zimbabue Ajá Eso es lo más dramático de todo Eso Tucker Carlson Que tuvo más de 300 millones De reproducciones Y la gente ahora Piensa que somos biafra Sí Igual Por eso Por eso a mí me parece Como idea Que no solamente Sea la rotación De horarios O de formatos Sí Sino que sea Hacer radio En cualquier lado Exactamente Por ejemplo Willy Tú estás en el banco Haciendo la cola Absolutamente Y que te permitan salir Desde el banco Pero por eso Por mar Y decir Estoy aquí charlando La vida en vivo Unas mabeles Unas mabeles que vienen A hacer un plazo fijo A renovar Pero eso es lo que hay que hacer Pero estoy totalmente de acuerdo Yo estoy dispuesto a Como hace Tucker Carlson Viajar por el mundo Es un poco lo que haces Lo que haces vos Pelado Esteban Trebuch Claro Vos salís a la calle Sí, sí, sí Claro Vos vas a la constitución Un reality de 24 horas Sí, sí Es lo que le pasa al periodista Sí La vida misma La cruel verdad Muy bien Muy bien, me gusta ¿Te gustaría venir acá a las 7? Cada tanto a las 6 Me gustaría, sí, sí, sí Me gustaría Está con Majul No se va a recalendar No, pero hacemos rotación total Me tienen que pedir permiso Mira, Luisito Mira cómo salta ¿Cómo la ves, Luisito? Me tienen que pedir permiso Estaría bárbaro ¿Pero vos lo autorizás? Es bárbaro Es bárbaro Es irrespetuoso, Marcelo No tienen códigos ustedes ¿Por qué? ¿Por qué? Al revés, Luis No tienen código ¿Por qué, Luis? ¿No querés venir a las 6 acá? No Ni en pedo ¿Trabajás con Marcelo de nuevo? No, no Los éxitos que hicieron juntos Es un sistema nuevo de trabajo Puedes venir en Polera incluso No, no ¿Por qué no, Luis? Si vos trabajás las 24 horas en todos lados No, no, no No, chicos No, no quiero Laburás con cualquiera y con nosotros no Yo sé que Yo sé que El hecho de que presenté mi propio medio A ustedes le genera mucha envidia No es tuya ¿Por qué envidia? Al revés Pero Es la radio que yo monté ¿Johnito, pibito? ¿Cómo pibito? ¿Cómo pibito? Con el colegio de respeto ¿Calzoncillito con palometa? ¿Eh? Un poco de respeto ¿Eh? No, no ¿Eh? Por favor No, por favor Les pido por favor que no me roben figura ¿Qué? ¿La van a traer Janina a la torre también? Encantado Me encanta Le mandamos un beso enorme Me encanta Janina a la torre Está bien, está bien Divertidísimo Marcelo, qué agresivo que está Luis, ¿no? Sueñen Sueñen al aire Sueñen ¿Vos crees que sos el propietario de los periodistas? Claro Bien, Willy, bien ¿Sabés cuántos hubo de eso? Gazulla es mío, mío, mío No Gazulla no es de nadie ¿Qué se mete con Gazulla? Machiavelli no es tuya Machiavelli es mío, mío, mío Mirá Caperucita con qué lobo te viniste a encontrar Soltalo, Machiavelli Girón no es tuya Agustina Girón no es tuya Caperucita Una pregunta, Luis, si me permitís ¿Vos estás con la cultura pre o post pandemia? Eh, a ver Pre Yo no Yo soy periodista 24 horas No, no se hace eso, no, por supuesto 24 horas Esclavista No, no Esclavista Sí, sí, como Chicho No, fanático del trabajo Claro Fanático del trabajo No me relajo La vida La vida Trabajo remoto ni ahí No, no La vida tiene que ser una vida Hoy en día lo que aplica, Luis Es una vida más equilibrada Solo trabajo, no Viva Longuardi Y solo Sin trabajo, tampoco Claro La vida equilibrada Muy aburrido, una vida sin cargo Si no Si no El trabajo te termina saturando ¿Te puedo decir algo? Pero la vida es como yo Por la cara de tu productora, Lupo Es de la escuela de Majul Total Y de Chiche Pero no hay ninguna duda Pero no hay ninguna duda Es durísimo Es durísimo Aparte un periodista, Luis Se nutre de muchas cosas De la curiosidad De conocer cosas Tienes que escuchar a otros A la China, ¿cómo? ¿Estás con la China? ¿Cómo? ¿Cómo se puede decir? No, pará Me lo contestás después Claro Ah, es ser Dominás Johnny, te cuento algo que es Absolutamente cierto Sí Aunque no voy a No puedo contar los detalles Sí Bueno Luis me pidió una vuelta un consejo Comiendo en mi casa En unas vacaciones Lindo Había decidido tomarse vacaciones Un milagro también Lo aconsejé respecto de una De un plan De un programa Un tour Que implicaba Digamos un cierto No digo aislamiento Pero una cierta desconexión Durante una semana Me río porque ya sé que sí Yo le advertí Pobre el consejo del hotel No, 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 no Un lugar sin señal Un lugar donde había Dificultades inclusive De señal telefónica Una especie de aventura Que yo le Solo podía salir mal No solamente lo organicé Sino que además Lo hizo con dos amigos míos Italianos Ah, mirá Mirá Exactamente Y fue una experiencia Pobre los amigos italianos Están internados Los dos amigos Marcelo Se tiraron Se tiraron de una montaña De qué boludo Qué chapilón ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? El gondolieri Se tiró Se tiró No, no, no No, no No, no Los detalles Los detalles Los tenía que contar Luis Pero tal cual Esto es verídico Totalmente cierto Es más Puedo dar el nombre De mi amigo Sí Un señor Llamado Roberto Sanna Mirá vos Sanna, Sanna Sanna Quiero que Luis Eventualmente lo cuente Él deberá contar Esta experiencia Algún día lo vas a contar ¿Usted Luis En qué lugar En qué lugar ¿Qué te pareció Luis la experiencia? Horrible, horrible Yo la hice A mí me pareció A mí me pareció genial Pero ¿Por qué? ¿Qué te molestó? Nadie te dice Hola Luis Es lo mejor Que te puede pasar No te lo reconoces No te suena No suena en teléfono En un lugar Donde nadie lo reconoce Te vi en la cornisa No, chico Qué bien me di Es lo mejor Que te puede pasar Nadie te moleste Ni siquiera pareciste Eh, facho Vos, gorila Ah, vos te gusta Te gusta que te Usted quiere interactuar Con la gente No te conocen Y no te putean ¿Para qué voy? Para eso Para eso Dios mío Obviamente que Obviamente Chicos Nunca más me pedí Un me consulto No 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 Yo creo que no sale De Buenos Aires Luis Le debe costar ¿Cuál es su lugar En el mundo Si tuviera que irse ahora Luis? Mi productor No Por supuesto El fin del mundo Claro El margen del mundo Por algo le puse El margen del mundo El fin del mundo Yo he estado ahí Muchas veces Y a la salida Protagonicé con Carlos Uno de los episodios Más Más Distintivos De la vida de Carlos ¿No? Salimos una noche Tarde De la cornisa Sí Ajá Ahí al costado Del cementerio De la chacarita Exactamente Serían las 10 de la noche Hacía un frío Y llovía Habíamos estado trabajando En el libro Que finalmente yo Decidí no publicar Ah la mierda Bueno Y trabajamos muchas horas Y muchos días Hasta que un día Dije No lo voy a publicar Casi me mata ¿No? Pero bueno Entonces salíamos Apurados Por los horarios ¿Viste? Por la madrugada Por la hora de la radio Y entonces El auto se para No En el medio de la noche Al costado de la chacarita Ahí en la paternal En el paredón de la chacarita En la lluvia Frío Tremendo Aparte es oscuro Viste muchos árboles Y Carlos se da vuelta Y me dice Jefe Digo ¿Qué pasó? Me quedé sin nafta No ¿Te acordás? ¿Cuento? Para mí te chorió Nafta majul En la puerta de la productora Con la manguera Lo mandó a la suya Manguera y vidón Yo le digo Decime una cosa ¿Cómo te quedé sin nafta? Si me quedé sin nafta Y es la lluvia ¿Y qué hacemos? Y no sé Ay, ay, ay Entonces Carlos En el medio de la lluvia Se baja A buscar nafta No, pobre Tomoja Tomoja Pobre Carlitos Y yo me quedé ahí En el paredón del cementerio Solo Los parmes de cañón Expuesto a todo tipo Del peligro Regalado Me podían haber matado Que se yo Asaltado Invadido los Muertos Espíritus Yo que sé La gente que sale Y entra a la noche De la sacradilla Hay ruido Viste Rato Entonces Carlos vuelve Tom papado Pero sin la nafta No Es rico para confianza Y me dice No venden nafta En bidón Claro No venden ¿Cómo que no venden nafta En bidón? ¿Qué hacemos? ¿Cómo que no venden nafta? Porque hay una regla Que dice que la gente Puede poner nafta En bidón Para incendiar algo Exacto Entonces Bueno Hubo que conseguir una bolsita ¿No? ¿Sabes lo que fue la historia? Dios mío Yo sobreviví finalmente Y curiosamente Carlos también ¿No? Sí Casi casi ¿Y Majul? Lo importante es La hermandad No lo avanzar A Majul Le importó nada Obviamente No me sorprende Luis Tu egoísmo Todo por salirse De mi productor Si se quedaba a dormir ¿Pero qué lo querés? Hay de esclavos ¿Vos querés esclavos? Sí Por favor Sí, sí, sí Que te haya dicho Que no se publicaba el libro No era para vaciarle El tanque de nafta Ya lo va a escribir El asunto es que una noche Vino a comer a casa Con la china Entonces me preguntó Por una ¿Qué aventura Podía emprender en su vida? ¿No? Y yo le recomendé una ¿Y ahí fue? Que yo Había hecho esa aventura ¿No? La peor de la vida De ese jugo Para mí fue una Nunca más Para mí fue el mejor momento De mi vida Una cosa inolvidable Claro Para él fue una tragedia Para Luis fue el peor Fue tremendo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, sí Bueno Tengo un reporte Del señor Sanna Sobre el tema Ah, ok En un mensaje de audio Un camame Un camame mal de esas Conifa como este Sí, acá me está escribiendo El señor Marcillo Fiboli A propósito de nuestra conversación Guarda Sí, sí Se le está escuchando Y debe estar entusiasmadísimo Cuidado Nos vemos en Freire Antes o después del programa Lo que prefieras Ajá ¿Ya empezó el programa? No, pero el miércoles que viene Me citó para Mmm Me parece que esto Mmm Esto huele mal Yo te digo una cosa Esto huele mal Yo diría después del programa Mmm Siempre después Sí, sí Hay que hacer el programa Nelson, calentá que entras Que fuerte Ay, 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 ay Siempre Esto huele Atenti Pizarro Siempre después Esto huele feo Estamos en septiembre Borjito, un abrazo Me está convocando El dueño de la radio Esto huele mal Vuelve carnota Mirá Tenés una gran solución En tu lugar Yo emprendería Una No ir No, como lo voy a dejar plantado El dueño No lo puedo ¿Por qué no? No, es el dueño de la radio Bueno Bueno Qué sé yo Willy Hemos dejado plantado Cada uno Yo he dejado La tabla de cada muñeco Claro, claro Sí, sí, sí Es este A riesgo Eres joven Jonathan No, no tengo la espalda Del Longobar No, no se contiene espalda No, no se contiene actitud No puedo, no ¿Cómo lo voy a dejar plantado? Bueno, otra Te doy un plan B Una es no ir La otra es ir ¿No es cierto? Sí, sí Podés ir de diversos modos Ir, por ejemplo De muy mal modo Ah, eso me gusta Así entro ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué querés? Pateando la mesa Así, sí Pateando la mente Por tazos ¿Qué querés? A los gritos Bien, bien Con lo cual ya El tipo Ya lo intimida Ya mi presencia ¿Viste? Ya Ya Se queda como Impactado Claro Acá estoy No sabe con qué se enfrenta Acá estoy, Marcelo ¿Qué querés? Rápido que no tengo tiempo Exactamente ¿Qué necesitas, Lecís? Me gusta Sí Tengo un minuto, Lecís Claro ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Eso como le dijo Como le dijo, como le dijo Néstor a Bush, ¿no? Claro ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Ah, no, al revés Carlos Menem Menem a Bush A Bush padre ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué nos podemos ayudar de la Argentina? Qué genio, qué genio Porque si vos te vas a enfrentar a una cuestión inesperada, Johnny Si te hablamos con la experiencia que Willy y yo tenemos al respecto Claro Vos tenés que ser más inesperado todavía Claro, me gusta eso Me gusta que me coaches Es buena Exacto Tienes que sorprenderlo Una es no ir En Portaligas, por ejemplo No Qué horror Por ejemplo Te voy a contar un gran maestro de esta profesión Que lo voy a vender, pero bueno Él me va a confiar y decir Nada, ¿no es cierto? Sí, claro Vos le mandás un mensajito como te mandaba Daniel Decís Estoy a dos cuadras Sí Sí ¿Y qué decías? Esa palabra Estoy a dos cuadras Estoy a dos cuadras de Nordelta Llegando le pones el ratito La palabra es a clave Yo te llamo Después te llamo Y ahí lo dejas como, ¿entendés? A la expectativa Como una cosa incierta Claro Pero es verdad, a ver Daniel, si a vos te hacen una cosa así Le generas expectativa Daniel, si te dejan plantado en una reunión, ¿qué pasa? Les mando el auto No No, pero Pero el auto para que lo llevo La famosa frase, estoy a dos cuadras, Daniel No me dejas mentir ¿Cómo era, Daniel? ¿Te acordás cuando te ofrecieron algo de otra radio Y te soló el teléfono en tu casa? ¡Epa! Y te dije Papi, papi ¿Lo que te ofrecieron, el doble? ¡Eee! ¡No! Eso le pasó Y eso pasó en serio No, eso no es cierto ¿Ah, no? Fue el triple, claro No, no, no Yo en radio de dios ganaba poca plata Me divertía muchísimo Pero ganaba muy poca plata Ah, no te quejé No te quejé Acaba de chocar, Daniel Estaba escuchando De Miami Te comió un árbol Chocó, Daniel Muy mal Muy mal No, pero yo quería volver a la famosa frase Estoy a dos cuadras Es una frase maravillosa Es magnífica, Marcelo Porque lo dejas atónito Porque a dos cuadras de qué No sabés de qué Claro, claro Totalmente Se la voy a decir el miércoles desafío Estoy a dos cuadras Estoy a dos cuadras Y tiene que ser cortita la reunión Ah, sí, lo voy a impactar Bueno, y después otra alternativa Es decir, me olvidé Uh, no, pero esa no Con lo cual, si había un despelote Se va con el tiempo Viste los despelotes Se van diluyendo Claro, sí Lo dejamos para la semana que viene La semana que viene Me duele la panza Esa es buena Esa es buena Se la voy a estirar un poquito Se la voy a estirar otra Y la vas llevando septiembre, octubre Noviembre Después viene Navidad ¿Entendés? Ya está Después viene Luis Miguel Ya está Ya está No vemos la cena de Luis Miguel Parece que me voy a hacer el boludo Sí, esa me gustó Exactamente Yo te ofrezco alternativas Hay cosas que tiene en la cabeza Un empresario Ah, perdón ¿Estás llamando? ¿Estás llamando? Sí Cuidado Ojo No, no, no voy a atender A nosotros nos ha dado un cierto resultado Con Willy, con Romina Mal no te fue Estratagemas Mal no te fue Sí, sí, sí Claro La otra es tomarse dos meses de vacaciones Eso es otro Eso es excelente Ahí ya estás en una situación extrema, Willy No, no, no No por extremos Sino simplemente para dejar el campo abierto Viste, como dicen Te dejo que tomes las decisiones con tranquilidad ¿Usted Carlos Pagni lo hace eso? Cuando lo llama Zaguer, por ejemplo, de La Nación ¿Cómo reacciona? Siempre lo atiende Ah, bueno Usted es muy formal, muy estreno No, no, no Viste que el periodismo gráfico es mucho más formal Es otra cosa Es otra cosa Esto es los diarios Es otro mundo No es un mundo de vedettes Claro ¿Qué están hablando ahora? No, qué feo lo de vedettes Fíjate si en un diario le vas a decir al director Ya te llamo Ya te llamo ¿Sabés dónde vas? Te limpio ¿Sabés dónde vas? En realidad, lo que está claro es que en enero Bueno, salvo que pase algo No se trabaja Pero pasan cosas en enero No hay odiseo en enero En enero siempre pasan cosas en enero Siempre pasan cosas en enero Sí, bueno Recordalo Pero para eso están ustedes Pero por supuesto Claro En enero hay que darle la oportunidad a la gente más joven Por eso Para los que están haciendo sus primeras armas Como Lucas y como Jonathan Gracias Es un mes ideal Para que trabajen en enero Bien, perfecto Mirá Acá tengo algo para vos Perfecto Bueno, Cati Sí No, está bien En un punto a la edad y la experiencia tiene que pesar Claro No, no, está bien Nos mandó a trabajar en enero Lucas Y sí Alguien tiene que quedarse a cargo Esto es el Perdón, Johnny, por último Esto es el miércoles El miércoles Tenemos lunes y martes Para que me sigas Me seguís coachando, ¿te parece? Más de acá el miércoles Un placer Acá el miércoles, ¿sabés qué? En este país Y acá el miércoles Vamos a ver si estamos Capaz se olvida Pero hablemos más en código Por si escucha, Marce Por las dudas El lunes tratemos de hablar más en código ¿Sabes? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por las dudas, ¿viste? Nunca se sabe Confío, le dices Escucha, no escucha Claro Tiene que escuchar otra radio Tiene mucha radio Claro, capaz escuchar No hay 90 Justo hay que tener mala leche Claro, ahora debe estar escuchando A ver, toca hacer Justo con el zapping de enganche, ¿no? Claro Bueno, ¿cómo va, Carlos? Muy bien Gracias a los oyentes De la Odisea del Humor Genoveva Barbosa Andrés Pardo dice ¿Qué tal, Carlos? Saludos de mi esposa Astrid y mío Muy bien Para vos y todo el equipo Se encuentran dos amigos en un boliche Uno le dice al otro ¿Qué hace José por acá? José contesta Es que me separé hace un mes Porque descubrí que mi esposa Me engañó con mi mejor amigo Luis ¿Y desde cuándo Luis es tu mejor amigo? Desde hace un mes Es muy bueno Gracias Pablo Aguilar También le mandamos un abrazo enorme Que nos está viendo Carlas Churts Dice ¿Qué comp... No No, cuidado Melón y Melame fueron de campamento No, 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 no Está de Italia Melón eligió cama de arriba Y Melame... Claro Ajá, claro La de Aljo Está bien Bueno Buen viernes Dice Buen viernes Ricardo El Tachero también nos está escuchando Marcelo Fallazzo dice Buongiorno, Carlos Me gusta leer mi horóscopo Porque es el único lugar donde tengo salud, dinero y amor el mismo día Muy bien Estamos bien Qué grande Casimiro también nos manda saludos Carlos, buen día Hoy le tengo que agradecer a Longo la recomendación de Steve Hackett Muy bien Realmente es muy bueno Muchas gracias, muchas gracias Eh... Dice... Uy, no Te dejo uno Un hombre caminando por la calle en un negocio ve un cartel que dice Se venden ranas sexuales ¿Y no? Por... 15 lucas Bueno Dice Tengo los horneritos recién impresos ¿Qué voy a hacer? Claro Que será una rana sexual Por curiosidad entra a preguntar y el vendedor le dice Estas ranas le puedo asegurar que hacen las delicias que usted desee No lo van a defraudar El hombre decide comprar la ranita, se la lleva a su casa Durante la noche espera que su esposa se vaya a dormir para... No, no, no Bueno Si fuerte, ¿no? Para se fundar la rana Poner en práctica la reciente adquisición A la mañana siguiente la esposa se levanta Y antes de entrar a la cocina escucha El café con leche y dos de azúcar Las tostadas con manteca y dulce de leche Y al mediodía Unas milanesas con puré ¿Milanes? Me gustaría Al entrar a la cocina ve al marido hablando con la rana Y dice ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hablas con ese bicho? Y como esta rana aprende a cocinar Te vas a ir ya mismo a la casa de tu vida Oh, 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 oh María. María, 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 María.